Gracias. Buenos días, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Buenos días, ¿se escucha? Creo que sí. Ah, creo que sí. ¿Torra dicha? Era mi asesor en esta clase. Vamos a poner el puntero. Ok, vamos a empezar a definir la cardiopatía desde la tricuspidia. Es el tema del día de hoy. Se define como una ausencia completa de la válvula tricúspide y probablemente como una falta de comunicación directa entre el acto derecho y el puntículo derecho. En la epidemiología se dice que corresponde entre el 1 al 2.5%, en algunas series se reforza incluso hasta el 3% del total de cardiopatías congénitas. Su incidencia va desde 1 hasta 15.000 recién nacidos vivos y es la cuarta cardiopatía cianógena más común. Su asociaciones va con síndrome de Down, diabetes gestacional, ingesta de alcohol, gestacional e historia familiar de cardiopatía congénita. La epidemiología, no vamos a abundar mucho en esto, solo para hacerlo más puntual. Hay tres teorías que sugieren por qué se desarrolla o por qué se produce una tricuspidia. La teoría que más se ha visto o la que más se ha visto como cierta validez, es la teoría de Van Praag, que se considera que es una mala alineación del asa ventricular con el canal atroventricular primitivo. Recordando un poco de la epidemiología, recordamos que alrededor de la etapa asa, entre el día 24 más o menos, ahí está lo que es de la parte del asa temprana, lo que es la asa en forma de C, en la que prácticamente el... El canal atroventricular se encuentra caudal y posteriormente, cuando llegamos a la etapa asa, este sufre un plegamiento, quedándose prácticamente en la posición que va a quedar una vez que se forme el corazón. La teoría, lo que se cree, es que es un defecto a nivel del canal, de perdón, a nivel del... del septum o de la banda atroventricular, se cree que esta se desarrolla más hacia la derecha inhibiendo o de alguna manera, haciendo que cuando se desarrolla la tricúspide, quede muy poco, muy restringida para su desarrollo. Por lo tanto, prácticamente esta porción queda cerrada o queda imperforada. Ok. Ok. En las presentaciones vamos a encontrar dos. Vamos a encontrar lo que es una tercera tricúspide verdadera, que es propiamente que se forma la barra tricúspide, pero esta se encuentra imperforada. Y la tercera tricúspide clásica, que es que el atrio derecho se encuentra formado por un piso muscular y hay una separación por un borde, por un surco muscular entre lo que es el atrio derecho y el ventrículo derecho. Aquí lo podemos ver, siendo la tercera tricúspide clásica, había mencionado que hay un surco que prácticamente divide la conexión entre el atrio derecho y el ventrículo derecho. Y en este lado, el lado derecho, encontramos que hay formación de la barra tricúspide, pero esta se encuentra imperforada. Ok. La clasificación, hay varias clasificaciones, pero la que se usa, o sea, actualmente es la de Edward Cipuchel, desde 1949, en la que vamos a darle un número y una letra a la tipo atriz tricuspide. Encontramos que las tipo 1, es prácticamente una de las más comunes, de 70 hasta el 80%, las tipo 2, el del 10 al 25%, y las de doble discordancia o tipo 3, el menos del 10%. La tipo 1 nos va a mencionar, o corresponde más bien, a que los vasos están normal relacionados, es decir, hay concordancia ventrículo arterial, la tipo 2 sería una discordancia ventrículo arterial como una de transposición, y la tipo 3 sería como una doble discordancia, o también asociada a alguna carropatía, alguna otra carropatía compleja, como puede ser canal AB, o como puede ser también tronco arterioso. Y la letra, vamos a darle, solamente va a tener los tipos 1 y 2, que se va a asociar la A con una atresia pulmonar, la B con estresia pulmonar, o con un foramen vulvoventricular restrictivo, y la D sin estenosis, o un foramen vulvoventricular no restrictivo. Aquí, básicamente, estas imágenes simplificamos lo que acabo de mencionar, en la que se ve de la izquierda a derecha, básicamente, serían tipo 1, con diversos normos relacionados, con un foramen vulvoventricular restrictivo, incluso con septum íntero, en lo que se ve, porque hay una atresia pulmonar, en la imagen del medio, una zona despulmonar, y en la parte de la izquierda, una, este, prácticamente sin atresia pulmonar, con una C y B, o un foramen vulvoventricular no restrictivo. Aquí vemos, este, lo que sería el tipo 2, con una discordancia B-A, en la que se ve, probablemente, la salida de la arteria pulmonar, del lado del ventrículo sistémico, y la aorta del lado del vulvo, en la que se ve, como igualmente, en la tipo 1, A con estenosis, B sin estenosis, perdón, A con atresia, B con estenosis, y la C, prácticamente sin estenosis, de la pulmonar. Hay que mencionar que, como, como aquí está restringido, el, ¿cómo se llama? El flujo, o sea, por como el foramen vulvoventricular, puede ser restrictivo, también podemos asociar, a malformaciones de la aorta, a hipoplasia de arco, o incluso, este, de estenosis también, al nivel de la aorta. Y la tipo 3, lo que mencionamos, una discordancia, este, de, AB y BA, y también, bueno, como mencionabas, se puede, este, estar asociada, alguna, alguna cardiopatía, un canal AB, o un tronco arterioso. Aquí vemos, prácticamente, otra vez, el, en conjunto, de todos los tipos, que acabo de mencionar, siendo las tipo 1, como mencionaba, en su mayoría, la, o sea, las tipo 1, son las más comunes, siendo la 1B, hasta el 50%, la más frecuente. Y bueno, aquí también, otra vez, una tablita, en la que, prácticamente, encontramos de manera, resumida, lo que acabo de mencionar. Ok, la patología, como hemos mencionado, existe una ciencia de conexión, entre el atro, el ventrículo derecho, por lo tanto, para que haya un flujo de sangre, se requiere que, exista un foramen oval, o una CIA, para que ya, para que haya un cortocircuito, de derecha a izquierda, haya paso, o flujo de sangre, a cavidades izquierdas, pasa al atrio derecho, baja a ventrículo izquierdo, y de ventrículo izquierdo, prácticamente, este, pasa por el foramen vulvoventricular, hacia la, hacia la circulación pulmonar, y hacia la circulación sistémica. La CIB, la CIB, perdón, que encontramos, es de, es de bordes musculares. Lo que mencionaba, existe, hasta menos del 20%, de, con la tercera cuspilla, se puede encontrar, con otras, con otras anomalías caracas asociadas, la más común, la cuartosión la horta, hace un 8%, una tercera cuspilla, tipo 2, y, la persistencia, de cada vena superior, izquierda, así como un arcoórtico derecho. Ok, la fisiotopatología, no es tan compleja, pero vamos a, puse este cuadrito, para que se, se entienda un poco, sea un poco más esquemático, vamos a ver, que el retorno venoso, básicamente va a ser igual, va a drenar, va a llegar al atrio derecho, y a través de una comunicación interauricular, va a haber un cortocircuito derecha-izquierda, y va a pasar, a lo que es atrio izquierdo, va a haber una mezcla de sangre, por el retorno, tanto por el, la, el flujo de sangre venoso sistémico, y el retorno venoso pulmonar, va a pasar, a ventrículo izquierdo, a través del foramen vulvoventricular, va a pasar, va a haber, pasa de circulación pulmonar y sistémica, y es aquí donde está realmente el problema, lo que define la gravedad de la enfermedad, es decir, se, se, considera que el tamaño del foramen vulvoventricular, es directamente proporcional, a prácticamente, al tamaño del, del, de la pulmonar, es decir, si hay un foramen restrictivo, vamos a encontrar atresia, o estenosis pulmonar, y si fue un foramen no restrictivo, vamos a encontrar una arteria pulmonar, de decodo calibre, o incluso con el perflujo pulmonar. Más adelante voy a explicar cuál es la importancia de este, de, justamente de esto, porque es importante definir el tamaño del foramen vulvoventricular. Y bueno, esta imagen es para definir lo que acabo de decir, justamente, atrio derecho, llegada de las venas, de las venas cavas, retorno venoso sistémico, paso de, este, de sangre, o cortocircuito derecha a izquierda, a través de un, de un foramen oval, o una CIA, atrio izquierdo, mezcla de sangre, mezcla de sangre arterial con la venosa, pasa a, a ventrículo izquierdo, y a través del ventrículo izquierdo, prácticamente, está funcionando como un ventrículo, eh, sistémico, un ventrículo único, que está, prácticamente, está soportando, tanto el gasto sistémico, como el gasto a nivel pulmonar. Ok, como mencionaba, el ventrículo izquierdo, está recibiendo, prácticamente, retorno venoso, de todo el sistema, tanto el sistémico, como el pulmonar, por lo tanto, eso nos va a llevar, a una sobrecarga de volumen, y posteriormente, a una remodelación, y a falla ventricular. Y, prácticamente, como mencionaba, también se va a encargar, el gasto sistémico, el gasto sistémico pulmonar. Ok, el flujo pulmonar, depende, como mencionaba, del, del tamaño del foramen, uno ventricular. Claro, esto, vamos a decirlo, que en el, en el contexto, de una, este, de una treza pulmonar, tipo 1. Si fuera una tipo 2, prácticamente, el, el, el flujo, estaría dado, acondicionado, al, a la capacidad del ventrículo sistémico. Pero bueno, suponiendo que sea el caso, de una, de una treza pulmonar, tipo 1, el, el flujo a nivel de la pulmonar, se va a dar, se va a determinar, dependiendo, al tamaño, del foramen, ventricular. Cuando es muy restrictivo, obviamente, va a poder haber, vamos a encontrar estenosis, o, o a treza pulmonar. Por lo tanto, el flujo prácticamente, que va a llevar, que va a llegar, de ventrículo sistémico, al, a la circulación pulmonar, va a ser mínimo. Por lo tanto, podemos tener otras dos, cómo se llama, derivaciones, que nos pueden ayudar a mantener ese flujo pulmonar. El cual puede ser un conducto arterioso, o a través de colaterales a ortopulmonares. Ok. Hay, es importante saber, que, aunque el niño, por ejemplo, cuando llegue la primera vez, que tenga un foramen vulvoventricular no restrictivo, o una seno irrestrictiva, aún así, puede existir cambios con el tiempo. Es decir, un foramen vulvoventricular, que en su inicio, era no restrictivo, como recordamos, que es de tipo muscular, en algún momento dado, en la manera que el niño va creciendo, se puede, este foramen se puede obtener restrictivo, nos puede llegar el liguema pulmonar, y por lo tanto, hipoxia grave. Asimismo, la CIA se puede obtener restrictiva, y nos puede dar signos de falla cardíaca derecha, ingotación yugular, edema, patomegalia, etcétera. Y bueno, también puede haber oclusión progresiva del infundivo pulmonar, que también nos podría agravar incluso, que haya menos flujo a nivel pulmonar, y también puede haber oclusión espontal del producto arterioso. Este videíto, es para la manera de ejemplificar lo que acabo de decir, este, para resumirlo, para no perder este tanto tiempo, únicamente recalcar que exactamente, que prácticamente el ventrículo derecho va a estar excluido de la circulación, o sea, no va a ser funcional, aunque haya paso de sangre, este ventrículo prácticamente no va a ser funcional. Entonces, retomando, el retorno venoso sistémico va a ser normal a través del lateral derecho, va a pasar a cabezas izquierdas, a través de un foramen o una CIA, va a bajar al ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo va a pasar por el foramen vulvo ventricular, hacia lo que sería el vulvo, para materia de circulación pulmonar, y materia de circulación sistémica. Ok. Respecto a la fisiopatología, el tipo 2B, como mencionaba, hace un momento que también nos puede llevar a hipoplasia del arco aórtico, como mencionaba. El tipo 2, es prácticamente que hay discordancia BA. Entonces, vamos a encontrar que la aorta va a estar al lado del vulvo, y la pulmonar va a estar al lado del ventrículo sistémico. Entonces, como mencionaba, si el foramen vulvo ventricular es restrictivo, obviamente vamos a encontrar que va a haber un flujo sistémico, porque va a haber poco flujo de sangre hacia la aorta. Y entonces, siguiendo también la teoría hemoinémica, también vamos a encontrar con hipoplasia de la aorta, y nos puede dar datos de falla cardíaca, o sea, falla sistémica prácticamente, de choque. Y también, como mencionaba, la CIA puede ser restrictiva, y también nos puede dar signos de falla cardíaca derecha. Ok. Como mencionaba, como hay poco flujo a nivel de la pulmonar, nos va a dar datos, básicamente vamos a tener datos de disminución del flujo sistémico, disminución del gastrocarb, hipotensión, los pulsos periféricos disminuidos, extremidades frías, y así es metabólica. Ok. El cuadro clínico, el principal signo que vamos a encontrar en los niños va a ser cianosis, justamente, o sea, cianosis. Obviamente, la cianosis puede corresponder a muchas carropatías, no es específico de la atresa tricuspidia, pero la cianosis va a ser muy llamativa, dependiendo del tamaño del foramen bulboventricular, y el flujo a nivel de la pulmonar, va a ser la intensidad de la cianosis que vamos a encontrar, siendo la cianosis más intensa, en los primeros meses, en los primeros, o sea, más tempranamente, si el flujo pulmonar está restringido, incluso niños que podrían, o sea, pasar desapercibidos, cuando tienen un flujo pulmonar, o sea, un foramen bulboventricular no restrictivo, y hay un adecuado flujo a nivel pulmonar, entonces, se considera que el 50% de los pacientes con atresa tricuspidia, van a tener cianosis al momento del nacimiento, 75% al mes de edad, y paracamente todos los niños al año de edad. Vamos, vamos a encontrar cienos de falla cardíaca, este, de derecha en un inicio, si hay un foramen, una sella restrictiva, y cienos de falla cardíaca, si el ventrículo sistémico, o sea, si no se hace ninguna paliación, no se hace ninguna intervención, ese ventrículo único que está aguantando, tanto el flujo venoso, como el gasto venoso, el gasto pulmonar y sistémico, llegó el momento que va a empezar a fallar ese ventrículo, falla de crecimiento, obviamente, sobre todo en pacientes que tienen hiperflujo pulmonar, y bueno, prácticamente la mayoría de los niños fallecen a los seis meses, o sea, si no hay una, bueno, hay un inicio de mortalidad elevado a los seis meses, si no se hace ninguna paliación, y se considera que hay una mortalidad hasta el 90%, igualmente al año, si no se realiza nada. Ok, la clínica, vamos a ver, como mencionaba, clínica de hipoflujo pulmonar, hipoflujo pulmonar, nuevamente recalcando, que esto va a estar determinado dependiendo del tamaño del foramen vulvo ventricular, y las signas de hipoflujo pulmonar, pues nada más para recordarlo, es prácticamente vamos a contar pacientes con hipoxia, con cianosis, disnea de esfuerzo, pacientes con policitemia, y por lo tanto vamos a tratar hipocartismo digital, encunclillamiento, y también podemos que este, vamos a ver, para ver pacientes con crisis de hipoxia, la clínica de hipoflujo pulmonar, va a ser pacientes con dificultad respiratoria, pues más con alimentación, talla baja, infecciones de vías aéreas, interiores frecuentes, causas de la alimentación como mencionaba, interiores de la clase funcional, a la aspiración física, vamos a contar, las gelaciones generalizadas, en algunos niños con flujo pulmonar, prácticamente adecuado, no se puede ver, no puede ser tan notoria, y bueno, la punta del corazón está despreciado hacia la izquierda, el primer ruido puede ser único, el segundo ruido puede ser reforzado y único también, reforzado porque incluso puede haber niños que lo podemos ver de manera tarde, que ya están causando con alguna enfermedad de infección pulmonar, y enfermedad vascular pulmonar, el soplo es lo sistólico, intensidad 2 de 3, el soplo sistólico puede ser también eyectivo, esto básicamente cuando encontramos con una estenosis pulmonar importante, hepatomegala, cuando tenemos algún, si con los signos de falla cardíaca, o cuando hay una sella, perdón, restrictiva, o también podemos encontrar un soplo continuo, si hubiera, si hubiera la, la existencia de algún punto arterioso permeable. La reglifera de tórax, no hay ningún, no hay ningún signo o alguna imagen propia, o sea, que nos llegue a decir, haz una treza pulmonar, pero podemos dar como tratos sugerentes que nos pueden hacer, como sospechar de esa patología. La ciruta caraca suele ser normal, hay una forma globular del corazón, esto por la concavidad de la arteria pulmonar, es decir, no se encuentra el botón arteria pulmonar, puede estar este de, excavado, o justamente cuando hay, cuando hay atresia, cuando hay estenosis de la arteria pulmonar, y la cardomegalia, puede haber y por este, puede haber cardomegalia, pero sobre todo por la atresión del atrio derecho, sobre todo cuando hay una sella, o un foramen oval restrictivo, y también podemos encontrar signos de congestión pulmonar. Estos últimos dos signos, cuando hay datos de hiperflujo pulmonar. Ok, esta reografía de tórax, nada más como para implicar justamente, en que se ve prácticamente, una real lucidez en todo el parenquema pulmonar, prácticamente no se ve en las, la vasculatura pulmonar, el corazón justamente se tiene una forma globosa, y lo donde estaría prácticamente, el arco o el botón de la arteria pulmonar, prácticamente se encuentra excavado. Esta reografía, prácticamente con, igualmente vemos la cardomegalia importante, lo que mencionaba, la punta del corazón está hacia la izquierda, está hacia la izquierda, y hay aumento de la trama vascular a nivel, a nivel de parenquema pulmonar. Este cardiograma, igualmente no hay algún, no hay alguna, hallazgo propiamente de atresa de cuspilla, pero lo que podemos encontrar es que, las pacientes usan con un ritmo sinusal, ondas pre-prominentes, lo que sería en la D2, un eje del QRS desviado a la izquierda, entre 0 y más 90, es decir, está normal, hasta 85% de los pacientes, y el QRS puede ser superior, o sea, desviado a la izquierda, presente, solo más que nada, los pacientes, en el seguro por ciento de los pacientes, con una transposición de grandes arterias, o sea, en un tipo 2. Perdón, y justamente, como no hay ventrículo derecho propiamente, vamos a encontrar unas fuerzas ventriculares izquierdas dominantes, entonces, partiendo de que los niños en temprana edad, sobre todo los que vamos a encontrar atresa de cuspilla, menores de prácticamente de un año, sabemos que puede haber provenancia derecha, entonces, nos debe llamar la atención, si no es un electrocardiograma, un niño con senosis intensa, que prácticamente tiene hipertrofia de ventrículo derecho, que es prácticamente de entrada, sabemos que no es normal, y en 15% de los pacientes, podemos encontrar un bloqueo AB de primer grado. Esta imagen es para explicar justamente lo que acabo de mencionar, este paciente, de hecho, tiene el eje desviado justamente hacia la izquierda, a F negativa y de 1 negativo, bueno, perdón, a la derecha, pero lo que llama la atención justamente de este electrocardiograma, es la hipertrofia ventricular izquierda importante. En esta imagen, prácticamente lo que destaca, es justamente que hay crecimiento auricular derecho, lo que nos podría hacer pensar, que a lo mejor este paciente puede estar causado con un foramen oval, o una sella restrictiva. Ok. El ecocardiograma, como mencionaba, prácticamente lo que vamos a encontrar, es una falta de alienación, entre el centro lateral y el ventricular, va a haber una ausencia de válvula atricúspide, y por tanto, las cavidades van a ser discordantes. El surco del atrico ventricular derecho está resolvido por el ventrículo izquierdo, solamente vamos a encontrar una sola válvula atrioventricular, vamos a encontrar la presencia de una CIA, y la atracción del atrio derecho. Prácticamente, de las vistas que nos vamos a apoyar más, va a ser la vista subcostal, en los que nos va a dar la subcostal, nos va a ayudar a ver prácticamente el tamaño, o determinar el tamaño del foramen, o la CIA, y el cuatro cámaras, justamente para demostrar la ausencia de conexión, del atrio derecho al ventrículo derecho. Y también para ver, bueno, el subcostal también nos ayuda para ver la discordancia, o la concordancia de VA. Ok. Como mencionar, bueno, esto vamos a ver, una vez en las imágenes. Ok. Es importante también saber, que se puede hacer un diagnóstico pernatal, se hace obviamente por ecocardiografía fetal, entre las 18 a 22 semanas, y los vamos a también apoyar, de la vista de cuatro cámaras, en la que no vamos a, vamos a anotar que no hay flujo entre el atrio derecho, y el ventrículo derecho, vamos a encontrar una hipoplasa, propiamente del ventrículo derecho, como se ve acá. Vamos a encontrar que hay un efecto septal lateral, en el efecto septal ventricular. Bueno, la importancia realmente de hacer un diagnóstico pernatal, es justamente para, para hacer el diagnóstico probablemente oportuno, para ver esos niños que a lo mejor requieren una intervención, probablemente después del nacimiento. Obviamente, como la ecocardiografía fetal, a veces puede, puede sobreestimar el tamaño, por ejemplo, forámbulo ventricular, o la CIA, o incluso confundir el diagnóstico con un canal AB, siempre se debe repetir un ecocardiograma, prácticamente al nacimiento. Y comenzamos, la importancia de esto es justamente, detectar a aquellos niños que pueden llegar a una intervención, prácticamente temprana, o sea, después del nacimiento, que tengan un forámbulo ventricular muy restrictivo, que a lo mejor requiere manejo con prostaglandinas, para mantener el flujo del conducto arterioso, y mantener el flujo a nivel pulmonar. Bueno, estas son imágenes de, justamente de, de eco, en la que podemos ver aquí prácticamente un subcostal, vemos aquí prácticamente el flujo a nivel de la, de un, este de, el septum interatrial, prácticamente, este desplazado o abombado hacia la izquierda, y de este lado vemos prácticamente el paso, del, o sea, el paso del flujo del derecha, de derecha a izquierda, del atrio derecho a atrio izquierdo. Y bueno, aquí vemos que, justamente la imagen en que podemos ver que el foramen, este, el, la sella, perdón, puede ser restritiva, porque tiene un gradiente medio de tres. Aquí tenemos una vista de cuatro cámaras, en la que justamente aquí podemos ver de este lado, que hay fausa de conexión, entre el atrio derecho y el ventrículo derecho, prácticamente aquí hay una, un piso muscular, como mencionaba, anteriormente, y aquí podemos ver una vista de un, un cinco cámaras, en la que podemos ver que esta, esta sal, está saliendo lo que es la aorta a nivel de ventrículo sistémico, es decir, que tiene concordancia, eh, vea. En este lado, tenemos también, en un nivel de vista de, un cuatro cámaras, en la que podemos ver el foramen vulvo ventricular, que, este, más adelante voy a explicar cuál es la importancia, o cómo se mide, este, objetivamente, para determinar si está, si es restrictivo o no restrictivo. Y bueno, este es un eje largo, un eje para destinar largo, únicamente para demostrar, que aquí prácticamente está, lo que sería el vulvo, o que corresponde al ventrículo derecho, que prácticamente está hipoplásico. Bueno, esto ya, nada más, nada más, también hasta estos cuatro cámaras, igual en el que vemos prácticamente que no hay conexión, hay una sella aparentemente grande, pero bueno, no es la mejor vista para ver sellas, vemos el piso muscular, ausencia de conexión entre el atro derecho, el ventrículo derecho, y un foramen vulvo ventricular prácticamente, eh, también considerable. Otra imagen de una sella, otra imagen justamente lo que mencionaba, el foramen vulvo ventricular, aquí podemos ver el flujo por un Doppler, y bueno, el tamaño del foramen vulvo ventricular, se debe, para considerar si es restrictivo o no restrictivo, nos vamos a valer de dos, de dos estrellas proyecciones, un para estén al eje largo, y un para estén al eje corto, prácticamente vamos a medir, en esas dos proyecciones, vamos a tomar un índice, para determinar si este foramen vulvo ventricular, se considera obstructivo o no restrictivo. Lo que se toma es el diámetro del eje largo, como mencionaba acá, por el diámetro del eje corto, entre pi, que aparte es el área para un este, para un elipse, y nos vamos a esto, a indexarlo, siendo, se considera, considerándose obstructivo, menos dos centímetros cuadrados, sobre metro cuadrado. Ok, cateterismo cardíaco, cateterismo cardíaco, es más, se usa para dos cuestiones, tanto para el diagnóstico, para definir manejo quirúrgico, para definir canales, tratamientos a fisiología ventricular, o también para intervenciones, para mejorar el patrón de modo dinámico, en pacientes que se va a llevar, a fisiología univentricular. Hay muchos artículos, que hablan justamente, si es necesario, al día de hoy, realizar un cateterismo periodo, de la cirugía de Fontán. Bueno, como mencionaba, ha aumentado el interés justamente, para ver si, para intentar buscar, alguna técnica no invasiva, para ver si, pues se puede, como digamos decir, encontrar idoneidad de pacientes, que de otras, fisiología univentricular. Lo que se menciona, es que el ecocardiograma, y la resonancia magnética, aportan muy buena información, acerca de la anatomía, y la fisiología, bueno, la anatomía más que nada, y la función cardíaca. Sin embargo, tiene sus limitantes, ya que prácticamente, no nos ayuda a medir presiones, solamente a través de un cateterismo. Por lo tanto, aún se considera, al día de hoy, que el cateterismo cardíaco, sigue siendo necesario, justamente, para, para ver aquellos pacientes, que requieren, o sea, para determinar que sean idóneos, con una fisiología univentricular. ¿Por qué? Se considera, que hasta el 45 al 8%, de los pacientes, que van a pasar, una fisiología univentricular, necesitan, alguna intervención previa, para mejorar las condiciones hemodinámicas. Es decir, que se requiera, la oclusión por coil, de alguna colateral aortopulmonar, algún estén, a nivel de algún, por ejemplo, de la, ¿cómo se llama? Para mejorar el flujo, a nivel pulmonar, o a nivel, este, de aórtico, o justamente, para evitar, que haya fracaso, de la derivación, de la fisiología univentricular. Esta es una imagen, de cateterismo, en la que podemos ver, porque, evidentemente, que se corresponde, a una estén pulmonar 1B, en la que vemos, justamente, concordancia, eh, BA, con un, este, de un forámbulo, de bonitricular restrictivo, y por lo tanto, un estén pulmonar. Estas imágenes, igualmente, son cateterismo, en esta imagen, es un lateral, en la que podemos ver, el paso de contraste, a través de un conducto arterioso, pequeño, y del lado izquierdo, y del lado derecho, prácticamente, ya vemos, este mismo paciente, la colocación de un estén. Esto con el, con el objetivo, justamente, de afavorar, favorecer el flujo, a nivel pulmonar. Este, esta imagen, corresponde al paciente, con una, atesia de cuspía 1C, prácticamente, con un forámbulo, ventricular no restrictivo, en el que vemos, el paso, o sea, del contraste, a través del foramen, y que prácticamente, hay flujo, o el paso de contraste, tanto a la aorta, como a nivel pulmonar. De hecho, este paciente, tiene, aquí se ve que tiene, un pequeño, ya tiene un pequeño cercleaje, justamente, para evitar el perfluo pulmonar. Más adelante, voy a hablar un poco más, sobre eso. Porque, este mismo paciente, solo que no te ha visto. Ok. Y este es un paciente, ya operado, ya operado, de una cirugía, de glen, en la que se ve, el paso del contraste. A ver, ahorita que, salga, a través de, prácticamente, la vena cagada superior, que llega hacia, directamente, hacia la vena, hacia la, hacia la, hacia la arteria pulmonar. Ok. El tratamiento. El objetivo del tratamiento, es separar ambos circuitos, sistémico y pulmonar, como mencionaba. Prácticamente, las dos, las dos, este, de objetivos, que debemos buscar, es, preservar la función, del ventrículo sistémico, evitando su sobrecarga, y prevenir el hiperfluo pulmonar, que nos puede llevar, obviamente, a hiperfluo pulmonar, y mantener un adecuado, este, un adecuado flujo pulmonar. Ok. El tratamiento, desde cuspilla, cuando hay restricción, del flujo pulmonar, sobre todo, en los neonatos, lo que, lo que podemos hacer, es justamente, mantener el flujo, del, eh, prevenir el flujo, del, del conductor arterioso. Lo que vamos a hacer, vamos a hacer una infusión, con, con las arlandinas, a una velocidad, bueno, a una dosis, de .25 a .1 microgramos kilominuto, y obviamente, apoyados de ventilación, de intubasur y ventilación mecánica. Ok. En los primeros dos de vida, podemos, o sea, suponiendo que tengamos, un paciente, ya sea con hipoflujo, o hiperflujo pulmonar, va a ser la conducta, que vamos a hacer, va a ser la primera paliación, para, para estos pacientes, asegurar un, un flujo adecuado, un flujo pulmonar adecuado, es decir, evitar el hiperflujo, o evitar el hiperflujo pulmonar. Si tuviéramos un paciente, con hipoflujo pulmonar, vamos a, a apoyarnos, con una fístula de Blaylock, que ya sabemos, que es una vibración, sistémico pulmonar, una prácticamente, de la arteria subclavia, hacia la arteria pulmonar, o evitar el hiperflujo pulmonar, perdón, mediante un cerclaje, del artel, prácticamente en la arteria pulmonar, el tronco de la arteria pulmonar. Bueno, la cirugía de Blaylock, prácticamente sería, con una segunda paliación, que fue descrito en 1965, es una derivación, cabo pulmonar direccional, que va a corresponder, a una anastomosis, de la vena cava superior, a la arteria pulmonar. Esta, regularmente, se realiza, entre los cuatro, a los seis meses de vida, y tiene el fin, de disminuir la distorsión, de las ramas pulmonares, y disminuir el riesgo, de hiperflujo arterial pulmonar. Como justamente, como hay, se deriva una parte, de la, del retorno venoso sistémico, es decir, de la parte superior del cuerpo, directamente a las pulmonares, también les va a ayudar, a disminuir la sobrecarga, de volumen, sobre el ventrículo sistémico. Y tenemos, es importante saber, que se espera una saturación, una vez que se hace, una cirugía de Glenn, entre 75, 85%. Ok. También la cirugía de Glenn, este, tiene sus, sus criterios justamente, para, y de unidad, o sea, para que los pacientes puedan soportar, esta derivación, que los principales, son prácticamente, que la presión media de la arteria pulmonar, sea de menos de 15 minutos de mercurio, una presión teleastrólica, del entrículo sistémico, menos de 10 minutos de mercurio, de estas vasculares pulmonares, de menos de tres unidades WUT, que es prácticamente, es una de las indicaciones, como, más importantes, y con estas, estas que están aquí abajo, que son como, más relativas, que la arteria, no hay alteración del árbol, del árbol, del árbol arterial pulmonar, una CIP permeable no restrictiva, sin insuficiencia de válvula, B sistémica, descarta alguna desinvolvular, del ventrículo, de ventrículo, desinvolvula única, arterias pulmonares confluentes, disfunción sistólica, y estólica del ventrículo único. Bueno, más para explicar, que como ya mencionaba, el glen, es una elevación, o sea, aquí es prácticamente, vemos esta imagen, la que se ve, que es una conexión, una anastomosis, de la vena cava superior, directamente, de la arteria pulmonar. Ok, vamos a empezar, prácticamente, a describir, lo que es la cirugía de Fontán, que es prácticamente, es el último paso, o la tercera paliación, que nos va a llevar, completamente, a fisiología univentricular. Empezamos, prácticamente, con la primera descripción, la primera cirugía, que se realizaba, con Fontán y Baudet, en 1971, que prácticamente, lleva su nombre, en el que se hacía, antes, antes lo que se hacía, es justamente, ocupar lo que era, la aurícula derecha, como un bypass, o como túnel, por decirlo así, directamente, hacia la arteria pulmonar, y se conectaba, la vena cava superior, directamente, a la rama, a la rama, a la rama derecha, a la rama derecha, a la arteria pulmonar, en algunas ocasiones, también se valían, a veces, de válvulas, o sea, a nivel de la conexión, con el átela pulmonar, o a nivel de la vena cava inferior, pero bueno, las desventajas, que se veía, con este procedimiento, era que la fuerza, bueno, porque se hacía este procedimiento, se tenía la idea, en ese momento, que la contracción auricular, ayudaba a la propulsión, al flujo anterogrado, a ese nivel, o sea, del flujo sistémico, o sea, venoso sistémico, hacia la arteria pulmonar, pero posteriormente, se descubrió, que con el paso del tiempo, perfectamente, esa fuerza de contracción atrial, se perdía, e incluso, promovía que hubiera dilatación, a nivel del arterio derecho, y también, esto nos iba a llevar, a mayor incidencia, de taquicardias atriales, y como había, justamente, esta sís de sangre, también nos, nos podía crear, había aumento de riesgo, de trombosis, en 1961, prácticamente, en el mismo año, Peutzer, prácticamente, sin conocer, lo que se estaba haciendo, por parte de Fondani Baudet, él, pidió, también, hacer su, su conexión, de, con el del arterio derecho, a la arteria pulmonar, en un principio, se usaba la orejuela, únicamente, o sea, también se usaba, como, o sea, para hacer esa conexión, la orejuela derecha, y luego se usaban, este de, ¿cómo se llama?, injerto, o injertos, y esta dirección, se hacía prácticamente, sin glen, es decir, ambas cabas, ambas, ligaban ambas cabas, se mantenía, o sea, su conexión normal, hacia el arterio derecho, y únicamente, se realizaba la conexión, de la orejuela derecha, directamente, hacia la arteria pulmonar, en este momento, comenzó, se hacía sin glen, y, esta fue la primera cirugía, en la que se empezó, empezó a usar, la fenestración, hacia la, hacia la CIA. Luego, posteriormente, en 1969, se hizo una modificación, por Bjork, en la que se hacía, una conexión, de atrio derecho, a ventrículo derecho, también, este de, usando, la orejuela derecha, como un túnel, justamente, para pasar, que hubiera una conexión, directa, del atrio derecho, al ventrículo derecho, pero, tenía la desventaja, de que, no era ideal, para todos los pacientes, o sea, la, o la teoría, o lo que se buscaba, con esta, con esta conexión, es justamente, utilizar la fuerza contractil, del que sería, el ventrículo derecho, para mantener el fujuro anterogro, a través de la pulmonar, pero, justamente, ahí estaba el problema, que no todos los pacientes, eran ideonios, porque, incluso, cuando hay pacientes, que tenían un fujuro, un pulgo ventricular restrictivo, prácticamente, la cavidad, o el ventrículo derecho, era muy hipoplásico, o para mantener, o para usar su fuerza contractil, para mantener el flujo, a nivel pulmonar, entonces, realmente, perdón, no era, no se hacía apto para, como se hacía, no era apto para todos los pacientes, y bueno, en 1988, por Leval, empezó a usar, lo que es un tributo intercardiaco, o sea, porque es una derivación, de la vena cava inferior, hace directamente, la arteria pulmonar, la parte posterior del atrio derecho, se usaba prácticamente, se usaba como túnel, y se usaba un homo injerto, para hacer una pared anterior, para mantener el flujo, de la vena cava inferior, directamente, hacia la arteria pulmonar, las ventajas, de esta técnica, es que una técnica simple, era reproducible, y más que nada, es que mantenía, el potencial de crecimiento, como no se usaba el atrio, para usar como una pared del túnel, no había crecimiento atrial, había disminución de la depresión, a nivel atrial, y había disminución del riesgo, de trombosis, las complicaciones, justamente, es que, incluso aún así, como si fuera una pared de los atrios, también, puede haber distensión, a nivel atrial, esto nos lleva a condicionar, también, el riesgo de arritmas atriales, posquirúrgicas, sobre todo, por las suturas, y una, y también riesgo de fibrilación, este, ventricular, perdón, y bueno, hasta el día, prácticamente no fue hasta el 88, por homens, en el que se, el que se, el que hizo su modificación, ya con el tubo, con un tubo, con un tubo extracardíaco, las ventajas, que tenía, es que mantenía, justamente, una presión lateral normal, ya que, prácticamente, el tubo, este, estaba fuera del corazón, estaba fuera del corazón, no usaba, para nada, las paredes del atrio, no usaba el atrio, para nada, para hacer la derivación, tener amenidades, menores líneas de sutura, podía ser realizada, y fenestrada, sin necesidad de un bypass, caro pulmonar, y también sin cardiopleja, las desventajas, es que a diferencia de la anterior, es que esta no, carecida ausencia, potencial de crecimiento, y se debe decir, debería ser una población mayor, a diferencia de la anterior, que como justamente, como se, la potencia de crecimiento, se podía hacer, en la población un poco más pequeña, entonces, esta, esta derivación, se debería hacer, alrededor entre los dos, a cuatro años, en algunas series, mencionan hasta los cinco, idealmente, para justamente, para disminuir el, o sea, que quede insuficiente, o quede pequeña, el tubo extracardíaco, y como, obviamente, como usted, también tiene fenestrada, hay cierto riesgo, también en troboembolismo, justamente, para, de alguna manera, sobrellevar, que el potencial de crecimiento, se coloca un tubo, prácticamente, o sea, grande, por decirlo, con respecto a la, a la cava del, del niño, que se va a hacer, y se, se coloca un tubo, entre 18 y 22, French, perdón, milímetros, perdón, entre 18 y 22 milímetros, y bueno, la mortalidad, en general, con este procedimiento, da del 2 hasta el 13 por ciento, aquí podemos ver las imágenes, que justamente lo que acabo de mencionar, que hay un tubo extracardíaco, de la vena cava inferior, que se conecta, hasta la arteria pulmonar, ok, como mencionaba, entre las generalidades, sabemos que la cirugía en Fontán, va a llevar, prácticamente, todo el, este, del retorno venoso, sistémico, directamente, hacia las ramas, de la arteria pulmonar, es decir, ya no, ya no va a pasar, por este, de, por la parte derecha del corazón, sino va a ser una, una, este, de, un flujo pasivo, directamente, de las camas, hacia, hacia el, hacia el lecho vascular pulmonar, y la, y también otra cosa importante, es que va a ser una circulación, no pulsátil, va a ser una circulación, justamente pasiva, este, de, justamente, el propósito, la meta, de hacer esta derivación, es separar ambas circulaciones, para evitar la mezcla de sangre venosa, con la sangre arterial, nosotros, es importante también mencionar, que una vez realizada la cirugía de Fontán, este, es esperado encontrar una saturación, entre 90 a 95%, porque esos pacientes, no saturan normalmente, porque, incluso, hay ciertas, hay ciertas, todavía, cortos circuitos pequeños, a nivel de la báscula, a nivel, este, intracarriaco, nos pueden hacer, que desature un poco el paciente, con la presión de la filtración, o también, el hecho de que, hay aumento de la presión venosa, a nivel pulmonar, bueno, ok, las indicaciones, justamente para, como mencionaba, hay que, hacer esto, hay que hacer esto, los pacientes, cuáles son los pacientes, que tienen, son ideales, para una filialidad, univentricular, como sabemos que, como es una derivación, no fisiológica, es una llegada pasiva, de la sangre venosa, estómaca al pulmonar, o sea, no tiene un, no es, no, o sea, lo ideal, o lo normal, es que justamente, tenga un flujo pulsátil, nos puede llevar a disfunción, de ese sistema, entonces, por eso, en el 78, se crearon los criterios, de Chauzat Fautan, para determinar, que pacientes, eran ideales, o quienes pacientes, tenían el riesgo de disfunción, de tener una disfunción, una, perdón, una derivación, un cabo pulmonar completa, de entre los, de entre los criterios, encontramos, que pacientes, eran mínimo, que fueran mínimo, de cuatro años, ritmo sinusal, drágeno normal, de venas cavas, volumen normal, de atero derecho, una persona media arterial pulmonar, menos de 16 milímetros, de mercurio, desvasculares pulmonares, menos de cuatro unidades, GUT, diámetro pulmonar, es un índice de diámetro pulmonares, y diámetro abórtico, mayor, menos, este, de puntos, de puntos 35, una fracción, de extero ventrículo sistémico, izquierdo, 60%, su visita valvular, y sin secuela de procedimientos previos, pero, a manera de que, el, de que fueron cambiando las técnicas, estos criterios se fueron modificando, encontrando, los secretarios actuales, que son estos, que la presión media arterial pulmonar, sea menos de 15, las recetas vasculares pulmonares, sea menos de tres unidades, GUT, la presión teléxtrica, del ventrículo único, sistémico, sea de menos de 10 milímetros de mercurio, hay un ganante transpulnar, de menos de 7 milímetros de mercurio, y que las ramas pulmonares, sean confluentes. Como mencionaba, es una circulación no pulsátil, por lo tanto, va a haber un aumento de las presiones venosas, a nivel pulmonar, y por lo tanto, esto nos va a llevar, a una disminución del gasto cardíaco, prácticamente crónico, o sea, esas prácticamente son como que, las dos principales cambios fisiológicos, por una derivación, este de, una derivación de fontán total, pero también vamos a encontrar pacientes, con poca tolerancia del ejercicio, y eso nos va a llevar también, como hay éstasis venosa, o más bien no éstasis, sino aumento de la presión venosa pulmonar, entonces nos va a llevar, aumento de la presión del flujo limpático. Más adelante voy a mencionar, cuál es la importancia, justamente de este último detalle. Y bueno, obviamente, como se tienen que estudiar los pacientes, quiénes son ideales, o quiénes van a soportar, justamente la derivación, o sea, pasiva del retorno venoso sistémico, al arterio pulmonar, hay pacientes que se consideran, de mediano o alto riesgo, que son cadastros a penetración, que justamente son los pacientes, que tiene una presión arterial pulmonar, mayor de 15, una presión teraliastólica, de ventrículo único, mayor de 8 metros de mercurio, y se ven a la válvula AB, que nos puede también llevar, a sobrecargar el ventrículo sistémico, y resistencias a las colores pulmonares, a más de dos unidades WUT, y distorsión de las ramas pulmonares. Ok. También como para mencionar, que existe también una cirugía, que se llama Damus-Key-Stencil, que esta cirugía se usa para pacientes, con artesítica cuspilla tipo 2, es decir, con la discordancia BA, en la que hay salida de la arteria pulmonar, del ventrículo sistémico, y de la aorta, a nivel del ventrículo derecho. Lo que se hace, es prácticamente seccionar, o cortar, lo que es la parte proximal, de la arteria pulmonar, y se deriva mediante un parche, hacia la aorta. Esto para favorecer, o para derivar el flujo, del ventrículo sistémico, prácticamente de la pulmonar, hacia la aorta. Y, como se cierra prácticamente, la posición distal, o de la conferencia, de las arterias pulmonares, se asegura el flujo a nivel pulmonar, a través de una fístula de Blaylock. Ok. Este cuadrito, para resumir, o para que quede un poco más claro, cuáles son los pasos, que se hacen, de un paciente, con la presa tripuspidia, antes de llegar a la cirugía, o prácticamente, a la filiocirugía ventricular total. Dependiendo, vamos a partir primero, de la premisa, de cómo está el flujo pulmonar. Si está aumentado, si está disminuido, o si está balanceado. Del lado izquierdo, vemos, este, que la, la vía, en que si encontramos, el flujo pulmar disminuido, la primera, vamos a encontrar, la primera fase de estabilización, en que se procede, a hacer un rashkin. Es decir, el rashkin, se usaría en un paciente, que tenga, una, un foramen oval, permeable, restrictivo, o una sella restrictiva, justamente para favorecer, ese flujo, o ese, este, otro circuito, derecha e izquierda, para favorecer, el flujo a nivel de cavidades, izquierdas. O en neonatos, que sean dependientes del conducto, que tengan como tal, el flujo de estabilización disminuido, por atresia, o por estroces pulmonar, se usa, una, este, de infusión con pasagardinas, para mantener, el conducto arterioso permeable, para favorecer el flujo a nivel pulmonar. O también se puede hacer, una fístula sistémico pulmar, es decir, una fístula de Blaylock. Posteriormente, fase dos, el primer tiempo, para que pasamos a una fisiología, bueno, a una fisiología, unoventricular parcial. Aquí menciona tres a nueve meses, pero actualmente, lo ideal, es que se haga, se haga entre los cuatro o seis meses. Antes de pasar al GLEN, se debe hacer un cateterismo, para vigilar que los parámetros hemoinámicos, sean adecuados, para que el paciente sea, pueda soportar justamente, esa derivación, en la caja superior, a la arteria pulmonar. Una vez que se realiza, debemos saber, o sea, por qué no se quedan en GLEN, y por qué pasan a, o sea, por qué se tienen que pasar a fisiología total, por las situaciones. La primera es justamente, este, que va a llegar un momento, que este, que la, el retorno venoso sistémico, vamos a decir, de la parte superior del cuerpo, va a ser como, va a disminuir gradualmente. Es decir, se dice que en los primeros meses, estos niños, el retorno venoso sistémico, de la parte superior del cuerpo, es de un 60%, pero a manera que el niño va creciendo, esa proporción de retorno venoso, va disminuyendo, siendo un 40%. Entonces, por lo tanto, va a haber una disminución de flujo superior, o sea, a nivel de la arteria pulmonar, y también eso, en algún momento, nos va a llevar a disminución de flujo sistémico. Por eso, esos niños se deben llevar siempre a derivación prácticamente total. Idealmente, si son candidatos, ¿verdad? Y una vez que este niño, ya que cumple más o menos, entre los dos, cuatro años, se hace, nuevamente, un caracterismo, para valorar si es, tiene condiciones o números adecuados, para una derivación total. Y se hace prácticamente, ya la anastomosis de la vena cava inferior, a la arteria pulmonar. En el caso, que los pacientes que entramos con un flujo pulmonar aumentado, es decir, sin obstrucción sistémica, con un foramen volumultricular no restrictivo, o pacientes con una discordancia VA, que, directamente, el flujo pulmonar, podemos hacer un cerclaje a nivel de la pulmonar. Igualmente, se hace cerclaje para disminuir el flujo, para evitar que haya hipertensión arterial pulmonar, se hace también un carterismo pre-Glen, y secamos, obviamente, que tengan números adecuados, o igualmente, cumple la edad, carterismo pre-Fontán, y se lleva a derivación caubulmonar total. Y en los pacientes que tengan un flujo pulmonar balanceado, prácticamente a sus niños, no se les hace mayor intervención, a menos que se le encontrara alguna otra condición, que requiera de manejo, o sea, también por una manera para mejorar las condiciones hemodinámicas, o la cierre de alguna colateral, etcétera. Estos niños se llevan igualmente, se lleva a su carterismo pre-Glen, se hace su cirugía de Glen a los 4 o 6 meses, y posteriormente a su derivación de caubulmonar total. Las complicaciones que vemos en el quirúrgico inmediato, son datos, o sea, es una refuerza inflamatoria secundaria al uso de circulación de esta corpórea. Encontramos lo que es su cirugía de foca pilar, enemigo intercesal, y por lo tanto derrame pleural. Esto lo podemos encontrar en el 3 al 39% de los pacientes, y más o menos, el promedio del tubo de drenaje es de 10 días. De hecho, el uso de la fenestra, no solamente es para disminuir, o tener una, vamos a decir, como una válvula de escape, en dado caso, que hay un aumento de presión a nivel de la, de la, perdón, a nivel este, del lecho, del lecho venoso pulmonar, sino también se ha visto que también disminuyó el número, el tiempo de usos de drenaje, de tubos de drenaje a nivel del, del tórax. Bueno, las complicaciones también que podemos ver, pues la, también la presencia de arritmias, y el funcionamiento sinusal. La presencia de arritmias, se va a dar más que nada, eh, dependiendo de la técnica, siendo la, o sea, encontrándose la presencia de arritmias prácticamente, en su mayor proporción, en los pacientes que se usa una derivación atropulmonar, aunque realmente, ahorita, prácticamente están de su uso, justamente por este riesgo. Y la disfunción nodos sinusal, la podemos encontrar, en, en la conexión estacardíaca, de un 15 a 44 por ciento. El bloqueo, podemos encontrar, también flotero atrial, un bloqueo atroventricular, eh, que hasta el 10 por ciento pueden llegar a requerir marcapasos los pacientes. Y justamente digo, la indicación de marcapasos, es que hay un bloqueo AB, o una barricada sinusal, con repercusión hemodinámica. Ok. Bueno, vamos a hablar un poco más sobre las complicaciones. Esas complicaciones son, más que nada, más tardías. Se dice que la interprantera de proteínas aparece, puede aparecer, hasta en el 5 a 12 por ciento de los pacientes operados de Funtan. Y se, lo que se ha visto es que llega, llega a aparecer a partir de los tres años, que se realiza la derivación cadopulmonar total. esto prácticamente se debe a que hay una realta resistencia mesvascular mesentérica, y por acción de la de factor de noces tumoral alfa. Este cuadrito es para ejemplificar o para hacer más este de, ¿cómo se llama? Que puedan ver cómo realmente, cómo es la cadena que se produce, o la fisiopatología más bien, la antibiótica para dar proteínas. Como mencionaba, hay bajo este de, hay bajo, o bajo gasto cardíaco justamente, propiamente por el, ¿cómo se llama? Por la derivación en Funtan, que vamos a encontrar unas resistencias, o sea, resistencias vasculares venosas pulmonares aumentadas, y por lo tanto, disminución del gasto cardíaco crónico. Esto nos va a llevar a una alteración de las resistencias vasculares sistémicas, las resistencias vasculares venosas a nivel mesentérico, y vamos a encontrar congestión venosa. Esto también nos va a llevar a inflamación, liberación del factor noces tumoral alfa, va a haber una alteración a nivel de la, de los glucosa minoglucanos, a nivel del enterocito, y por lo tanto, se va a perder su integridad, y eso nos va a llevar a, a que haya pérdida de las proteínas a nivel intestinal. También se considera que puede haber cierta disperdición genética a esta alteración, ¿por qué? Se ha visto que hay pacientes que tienen condiciones hemodinámicas similares, y algunos producen entropatía parada de proteínas, y otros no, por eso se cree que hay cierta influencia genética, o cierta predisposición a padecer una entropatía parada de proteínas. Ok. Como mencionaba, el problema está, o lo que nos va a llevar a una entropatía parada de proteínas, y también otras complicaciones, como la bronquitis plástica, que de momento voy a explicar, es justamente la congestión venosa a nivel central, que nos va a llevar a un aumento de, de las presiones venosas a nivel, de nivel linfático, con un fúgico linfático anómalo. Esto nos puede producir poluminema y coagulopatía. Bueno, de los síntomas, de los signos que vamos a encontrar, justamente es probablemente por la pérdida de proteínas. Nos vamos a presentar, vamos a ver pacientes con evacuaciones y disminuidas de consistencia, falla de crecimiento, asitis, edema periférico, podemos encontrar pacientes con herrambios pleural y pericárdico, y como tal disfunciones de sistema inmune, por pérdida de inmunoglobulinas, a través de las, del parqueamente del intestino. Si tomáramos imágenes de reacción magnética, veríamos anomalías a nivel linfático, una atracción probablemente del conducto torácico, las maquitáceas y colaterías linfáticas. La manera en que podemos nosotros diagnosticar, una enteropatía periode de proteínas, es primero clínicamente hacer la sospecha, de pacientes que tengan una derivación caopulomar total, que empezaran con edema, asitis, derrame pleural, derrame pericárdico, etc. Entonces vamos a valer ciertos laboratorios, para hacer el diagnóstico, que serían los niveles de alfa 1, antitripsina fecal, mayor de 30 mililitros, en la recolección de 24 horas, una hipoluminemia, menor de 2.5 gramos sobre decilito, hipocalcemia, justamente por la propia hipoluminemia, como es transportar el calcio, también vamos a encontrar hipocalcemia, y por gama globulinemia, como han mencionado, por parte de las gama globulinas, a nivel intestinal, y vamos a tener alteración de la coagulación, por pedir la antitrovina 2, y por tener ACS, que nos pueden llevar a un estado de hipercoagulabilidad. Del tratamiento, prácticamente son muchas de las instalaciones, que tenemos que hacer con estos dos pacientes, y aún así, la mortalidad puede llegar hasta el 50%. Se dice que la dieta debe ser unidieta alta en proteínas, con triglicéridos de cadena media, bajas en sodio, ¿por qué hay triglicéridos de cadena media? Justamente porque evitan, o sea, estos triglicéridos, no pasan por la circulación limpática, sino se soplen directamente a nivel sanguíneo. Una restricción líquida, justamente, como mencionamos, que el problema está, que hay aumento de la presión venosa pulmonar, por lo tanto, disminuir la sobrecarga de líquidos, nos puede ayudar a disminuir la presión venosa central. Asimismo, también nos podemos ayudar de diuréticos, justamente para, por este mismo mecanismo, el uso de espironolactona, para permitir la proteinuria, el sidenafil, también únicamente, también para disminuir las resistencias vasculares, a nivel de, a nivel de hecho pulmonar, el budesonido, que es un corticoesteroide, que se debe tomar por vía oral, que prácticamente tiene como que cierta acción, este, de, a nivel intestinal, probablemente un efecto antiinflamatoria a nivel intestinal, que nos ayuda a disminuir el paso, o la pérdida de proteínas a nivel intestinal, la heparina. La heparina tiene principalmente dos funciones, se dice que, obviamente, como les mencionaba, tiene un estodo, nos puede llevar, una heteroportia, pero nos puede llevar a un estodo propagulante, entonces nos ayuda a disminuir ese riesgo de trombosis, a disminuir los eventos, este, de microtrombóticos que puede haber a nivel de la vasculatura mesentérica, y también se cree que ayuda a restaurar la membrana basal a nivel del enterocito, de alguna manera como que, ayudando a restablecer los niveles de paransulfato, y de glucoso minoglucados a dicho nivel, y la administración de inmunoglobulina intravenosa, que solamente sería en pacientes que tengan justamente niveles disminuidos de la misma, y el octrótido, que ayuda a disminuir el flujo, el flujo linfático a nivel del conducto torácico. Y bueno, también podemos clasificarla, esta misma de acuerdo, o sea, si es leve, moderada o severa, dependiendo de los niveles de albúmina, y dependiendo de su clasificación de leve moderada o grave, podemos, se hace la recomendación, desinfundir o no infundir, este, de albúmina. Este cuadro conceptual, básicamente para resumir lo que acabo de decir, que son varias intervenciones que se deben hacer, una vez que se hace el diagnóstico, de una antropatía peruana de proteínas. Obviamente se deben evaluar otras causas, no cardíacas, o no por la cirugía contada propiamente, que nos pueden llevar a una pérdida de proteínas, como sería un paciente con siremonia frótico, o pacientes con desnutrición, etcétera. Y bueno, el aporte nutricional, como mencionaba, la dieta alta en proteínas, más de dos gramos kilo por día, y el tratamiento farmacológico que ya describimos, con heparina, agudes unidas, sidenafil, espironactona, tóxido y dopamina. Y también se pueden hacer intervenciones quirúrgicas, para disminuir justamente, o tratar de aliviar esa congestión venosa, o tratar de mejorar ese flujo a nivel limpático. Lo que se hace, o lo que se ha visto que ha tenido resultados, es que se hacen fenestraciones, o sea, si no tuvieran una fenestración, se hacen una fenestración, obviamente a expensas de la saturación del paciente. Se pueden hacer derivaciones de la vena, de la inominación, o sea, de la vena, perdón, inominada, el producto torácico, directamente a un sistema de baja presión. Es decir, se conecta, donde habitualmente está conectado al producto torácico, a nivel de la, donde llega lo que es la vena yugular, y la vena subclavia, se quita de ahí, y se pega hacia el ator derecho. Esto con el fin, como el ator derecho, este, es un sistema que tiene baja presión, porque obviamente ya no está llegando ningún, este, eh, retorno venoso. En teoría, esto, este, de ayuda a mejorar el flujo, y les, ayuda a disminuir la presión a nivel linfático, y también la interrupción de las conexiones linfostestinales a nivel, a nivel hepático. Ok, otras complicaciones que podemos ver es la bronquitis plástica, su prevalencia prácticamente va hasta el 5% de los operados en Puntan, y bueno, prácticamente, esta complicación se caracteriza por depósitos de, de moldes, de fubrina y de musina, que pueden ser, este, de celulares o a celulares, este, de, combinado con la fuga linfática. Prácticamente lo que se hace, lo mismo, es prácticamente el mismo, el mismo base estrato fisiológico de la antropatía, pero de las proteínas. Hay un aumento de la, de la, de las resistencias venosas pulmonares, y por lo tanto también hay éstasis venosa, pero esto prácticamente sucede a nivel bronquial. Entonces, va a haber fuga de ese, de ese mismo, este, de, ¿cómo se llama? Eh, líquido linfático a nivel bronquial, que luego se junta con musina, o con fibrina, y se hacen estos moldes prácticamente con, con, con consistencia similar al caucho. Y bueno, los factores de riesgo que podemos encontrar, es la presencia de sauda, sauda pleural para largo tiempo, un kilo tórax, y la presencia de colaterias cardiopulmonares. Ok, la fisipolarotilegía de la clonquitis plástica, como mencionaba, es una, esta es linfática, pero a nivel bronquial, esto por ende, pues irritación, va a llevar a una hipersecreción mucosa, que se va a juntar con el, con el, con la linfa, y va a formar estos, estos bols bronquiales, que pueden obstruir gran parte de la vía aérea. También puede haber a fuga de, de tercer espacio, de las, de las inmunoglobulinas, y linfocitos, que nos pueden llevar a inmunodeficiencias. Y también puede haber edema pulmonar, y presencia de linfedema. La clínica, vamos a encontrar, son clínicas, es una clínica, que puede a veces, imitar, al asma, a cierto punto. Nos podemos encontrar obstrucción bronquial, pacientes con dificultad respiratoria, penes de tos, disnea, sibilancia, dolor torácico, estridor, y espectoración probablemente de los moldes bronquiales. La bronquitis plástica, pues, en una radiografía de tórax, en una tomografía, podemos encontrar, dependiendo el grado, o sea, qué parte de la vía está obstruida, podemos encontrar telectasias de mayor o menor tamaño, precisas de consolidaciones, e hiperinsuflación. La mortalidad, data prácticamente del 28 hasta el 60%. Y la terapia, prácticamente se basa en lo que es fisioterapia pulmonar, acertesis teína con broncodilatadores, a manera de mantener el flujo aéreo, la dexorribonucleasa, para de alguna manera, como romper ese molde, activar ese plasminógeno nebulizados, alfador nasa, la urocinasa, o retiro directo de moldes de proboncoscopio. En algunos casos puede ser complicado retirar los moldes, cuando son moldes celulares, porque existe cierta adherencia de esos moldes, a nivel de la vía aérea. Otras complicaciones que podemos encontrar, la presidencia de fibrosis hepática. Apóricamente lo que vamos a encontrar, o sea, lo que nosotros podemos sospechar, que es algo que también debemos de vigilar, que voy a mencionar un poquito más adelante, es la elevación de la ACT y la LT. Podemos encontrar la GQT elevada, hacia nuestro 3% de los casos, lo que sería como que nuestro primer dato, para sospechar que pudiera haber una alteración, a nivel hepático. Elevación de las bilirrubinas, tipos prolongados y plaquetopenia. Este cuadrito es para ejemplificar, justamente cómo se hace el mecanismo. Y lo que es prácticamente, es el mismo principio, a la bronquitis plástica, con la terapérea, pero la de proteínas. Hay una elevación de venosa central aumentada, es decir, linfática, y más que nada, el daño va a ser a nivel de los sinusoidios hepáticos. Que va a haber dilatación, y aumento de la presión centro-lubular, y a nivel sinusoidal. Esto nos va a desencadenar una reacción inflamatoria, con posteriormente, cuando se hace crónica, va a haber activación de fibroblastos, una fibrosis hepática, y posteriormente nos va a llevar a cirrosis. Incluso también hay reportado casos, en los que pacientes, sobre todo que llegan a la vida adulta, que pueden llegar a presentar de carcinoma de patocelular. También pacientes pueden cursar con disfunción renal, para que venden un 40% de los pacientes. Se dice que los riñones reciben entre el 20 y el 25% del gasto cardíaco. Y estos problemas los vamos a ver principalmente en niños, bueno, pacientes que ya están llegando a la adolescencia, y la adultez. El problema de la disfunción renal no tiene que ver tanto con la presión venosa pulmonar, sino más que nada con la presencia, como mencionaba, el hecho de tener una derivación capulmonar total, nos va a llevar también a disminución del gasto cardíaco de manera crónica. Entonces, pacientes que a lo mejor no tenían una disfunción renal, o que a lo mejor estaba compensada, por decirlo así, se puede hacer manifiesta una vez que se hace la derivación capulmonar total, por reducción del gasto cardíaco. Y bueno, las principales alteraciones que vamos a ver, o sea, el laboratorio va a ser la presencia de proteínura y micolubinuria, y esto se va a ver prácticamente después de todas las puentes confrontan. Se dice que en los niños, prácticamente la función, o sea, el filtro glomerular pasa a estar normal, y se empieza a ver disminución una vez que se llega a la adolescencia o a la vida adulta. Otras alteraciones que podemos encontrar también son alteraciones psicológicas, como podemos encontrar pacientes con los órganos de la personalidad o ansiedad, también podemos encontrar alteraciones del neurodesarrollo, desarrollo neurocognitivo, con alteraciones prácticamente escolares o dificultades escolares, y también podemos ver en estudios de renalización magnética pacientes que tienen anualidades de la sustancia blanca. El crecimiento puede estar alterado, y esto más que nada se debe a que hay un aumento de los niveles de la hormona paratiroidea y disminución de la vitamina D. Y bueno, como mencioné antes, estos pacientes tienen poca tolerancia al ejercicio. ¿Por qué? Recordamos que en un corazón normal tenemos el impulso o un flujo pulsátil por la bomba del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, pero esos pacientes que tienen un flujo pasivo prácticamente no tienen como que esa compensación al momento de aumentar el requerimiento, vamos a decir, el requerimiento del gasto-carria a la aumentación de ejercicio porque no hay una bomba derecha que ayude a ese flujo pulmonar. Entonces, esos pacientes justamente por eso tienen esa limitación o esa intolerancia al ejercicio. Bueno, otra de las cosas que vamos a ver es que esos pacientes van a requerir vigilancia prácticamente por toda su vida. Se dice que debemos tomar, debemos hacer ciertos estudios cada cierto tiempo dependiendo de la edad del niño. Si es niño, adolescente o adulto, debemos tomar con cierta regularidad ciertos exámenes, hacer ciertos exámenes. Prácticamente la consulta debe ser entre 6 a 12 meses, prácticamente esto no varía. Esto es prácticamente similar en todas las edades. Se debe hacer un ecocardiograma de 6 a 12 meses en niños, adolescentes, igual 6 a 12 meses. Un ecocardiograma se debe hacer anual. El ecocardiograma es más que nada para ver si hay algún dato de disfunción, dato de falla del ventrículo sistémico. El holter nos ayuda también para determinar si no por ahí la presencia de alguna arritmia. El ejercicio de 2 a 3 años, 1 a 3 años en adolescentes. Cuantificación de la PRO-BNP de una vez en la niñez y cada 1 a 3 años en la adolescencia. Una residencia magnética cardíaca cada 3 años en niños, adolescencia cada 2 a 3 años. Y bueno, el catenismo cardíaco debe ser, para cada 1 se debe hacer en la niñez, solamente si está, o sea, si hay clínica o algo que nos esté haciendo sospechar que hay disfunción del sistema o cuando ya hay presencia de alguna complicación. Y bueno, y se debe hacer más o menos cada 10 años una vez que se cumple la adolescencia y se llega a la adultez. En los niños, lo que se sugiere es que menores de 12 años se deben hacer pruebas de laboratorio entre cada 3 a 4 años. Bárbara, y en los adolescentes, perdón, mayor de 2 años a 18 años cada 1 a 3 años. Los laboratorios que se hacen son similares en ambas edades con diferencia a que, por ejemplo, para ver cómo está la anatomía y la morfología a nivel hepático, en los niños se sugiere una ultrasonida abdominal en los adolescentes incluso se sugiere la relación de una resonancia magnética o una tomografía incluso pruebas de la elastografía hepática para ver cómo está la rigidez hepática propiamente. Bárbara, lo demás es normal, o sea, la pesquisa para ver si hay disfunción renal con cuantificación de niveles de creatinina, BUM, cistatina C, a nivel de alteración a nivel inmunológico, obviamente la cuantificación de albúmina, proteínas totales, la cuerda total de linfocitos es similar, a nivel endócrino, cuantificación del calcio acérico, vitamina D, checar obviamente el desarrollo puberal con la intensificación del TANER y la evaluación del desarrollo, del neurodesarrollo. También se deben tomar obviamente controles de niveles hemáticos con una bemetremática, o sea, para ver la hemoglobina del hematócrito, el hierro acérico y en la nivel pugnal referida de tórax. Bárbara, esto es similar igualmente en adultos, en niños como en adolescentes. Y bueno, el pronóstico dice que la sobrevida al año solamente es del 10% en pacientes que no se les ha hecho ningún tipo de paliación o ningún tipo de intervención. ¿Cómo se llama? Las pacientes, la consecuencia total de los pacientes operados de Fontan llega a ser, se dice que a los 10 años es el 79%, a los 20 años el 62% y a los 30 años el 45%, aunque hay series, sobre todo americanas, que se ha reportado su evidencia hasta del 80% a partir de los 30 años. La expectativa más o menos data, o sea, un promedio de 30 a 45 años, obviamente, esto aumenta a manera que el paciente vive más, tiene más riesgo de tener ciertas comodibilidades. Y bueno, prácticamente el trasplante hepático es la opción de tratamiento una vez de casi anomalías caracas graves y también una vez que se ha presentado alguna complicación tardía, como bronquitis plástica, como antitratio perdón de proteínas, una vez que se ha hecho el manejo médico y no ha resultado, prácticamente el trasplante cardíaco es su única alternativa para controlar esas alteraciones. Y bueno, esto sería todo. No sé si tenga alguien dudas, preguntas, reclamos. Permítame, buenos días a todos. Gracias, Iván, por la presentación, estuvo muy completa. Estuvo bien que hablaras de Fontán porque a 13 tricuspidia, ¿sí me escuchan? Perdón. Sí, sí lo escuchamos. Ok, a 13 tricuspidia es el modelo ideal de fisiología univentricular, ¿no? Las condiciones son específicamente que el ventrículo único es un ventrículo morfológico izquierdo, que es el ideal, tiene el diseño ideal para sostener una circulación sistémica. Los conceptos que mencionaste son muy prácticos, estuvieron bien, bien demostrados, bien expuestos. sí es importante que incluso en Fontán se habla de un cuarto estadio, ¿sí? Hablaste de tres estadios. El primer estadio es un estadio de regulación del flujo pulmonar, el segundo estadio es el GLEN, que tiene como fundamento reducir la precarga y preservar la función 80, José, ahora es 80, perdón. mantener la función del ventrículo. Un asunto interesante que mencionaste con respecto al primer estadio, si se refiere, si se necesita o no cateterismo, está relacionado con el hecho de que algunos grupos están haciendo GLEN de una forma segura sin cateterismo, pero con otros medios. Pueden echarle, por ejemplo, un vistazo al protocolo de Filadelfia. En Filadelfia, en el CHOP, están haciendo algunos GLEN o algunos FONTAN incluso, sobre todo FONTAN. Sí, un cateterismo cardíaco con seguridad. Sin embargo, tiene que haber ciertos criterios para que eso pueda ser posible. No es de que se puede o no se puede hacer un FONTAN sin CATE o un GLEN no sin CATE. Para empezar, por ejemplo, las limitaciones sobre las ramas para el estadio 2, que es GLEN, para el ECO, hacen necesario tener un método angiográfico para ver las ramas, sobre todo a la izquierda. Pero eso se puede evaluar con una tomografía. Ahora, depende del tipo de cardiopatía que estás viendo. No vas a mandar a GLEN o un paciente sin cateterismo que fue acerclado previamente y tenía una atresia tricuspidia 1C, por ejemplo. Este tipo de pacientes no lo puedes mandar a GLEN sin hacer un cateterismo. Es muy diferente a una atresia pulmonar. Una atresia tricuspida de perdón 1B que ha estado con una saturación entre 70 y 75% desde que nació. Sin embargo, en general, todos los grupos mandan a los pacientes a GLEN previo a cateterismo. Y con respecto a Fontan, pues sí existen algunos protocolos, pero se tienen que tener algunos criterios. Para empezar, el GLEN no tiene que tener ninguna disfunción. No debe haber ningún signo de disfunción. Y esto es un un constructo de varias, de múltiples variables que incluyen aspectos clínicos y ecocardiográficos y angiográficos e incluso de resonancia magnética. Por ejemplo, debes tener una saturación normal para un GLEN, es decir, que el paciente no tenga una saturación menor a 80%, que el paciente tenga una clase funcional 1 o 2 cuando mucho, no una clase funcional muy afectada, que el paciente no tenga en el eco disfunción de una válvula triventricular. Es un criterio absoluto porque si ves una disfunción importante de válvula triventricular, pues tienes que caracterizar también porque no sabes cómo están las presiones, que no haya dilatación ventricular, etcétera. Que no se observen distorsiones de las ramas por un método angiográfico, es decir, obviamente tampoco en el eco y tampoco en una resonancia magnética o en un angiotac. Entonces, solamente si se cumplen estos criterios de que es un blend básicamente por clínica, por eco y por y por un método como resonancia magnética o tac, podrías enviar a un paciente a Fontan sin cateterismo. En nuestro hospital decidimos que eso no se haga. Es por seguridad también de los pacientes que se tiene que tener un cateterismo. En Boston, por ejemplo, sí los cateterizan antes del Fontan y es absoluto, ¿no? Pero bueno, en general, yo creo que deben tener el concepto de que hasta la fecha deberían ser cateterizados los pacientes antes del Fontan y sobre todo en zonas donde no está completamente optimizado los resultados. Nosotros no somos un grupo que tenga resultados de Fontan iguales que los de primer mundo. Entonces, eso hace mandatorio que tengamos que cateterizarlos para excluir cualquier variable hemodinámica o anatómica que pueda influir en esos resultados no óptimos que tenemos. Con respecto al seguimiento que comentaste, pues, es muy importante que se vean los conceptos respecto a estar vigilando el Fontan. Recuerden que la Fontan en sí misma es una circulación yatrógena y entonces siempre tenemos que estar buscándole disfunciones. Sobre el Fontan atriopulmonar, se dejó de hacer básicamente porque un tubo es, recuerden que ahorita ya se están analizando cuestiones relacionadas con flujos óptimos. Un Fontan atriopulmonar donde la sangre llega al atrio y luego se empuja hacia las ramas pulmonares, hacia la confluencia, pues, no es una técnica que optimice el flujo dinámico de sangre de la cava inferior. Para empezar, el atrio tiene una direccionalidad. Los atrios normalmente deben tener una direccionalidad, es decir, empujan la sangre hacia el ventrículo subpulmonar a través de una válvula, entonces, en un Fontan eso no se puede reconstruir, es decir, tienes un paciente al que le llega sangre a una bolsa la cual se va a contraer y entonces no tiene un sentido direccional, es decir, no hay una válvula y no está cerrado como para que se empuje directamente al atrio pulmonar, parte de la sangre se regresa entonces cuando el atrio se contrae. Entonces, además de que es una bolsa y eso en diástole no permite que haya una dirección de flujo óptima hacia las ramas, en cambio un tubo es un sistema mucho más eficiente desde el punto de vista energético, es decir, la sangre entra y siempre va a fluir con variaciones respiratorias que son naturales por el aumento de la presión intratorácica, pero el tubo en general es mucho más eficiente desde el punto de vista de flujo, es decir, va a producir un flujo más alto que un Fontan atrio pulmonar. Los Fontanes atrio pulmonares que todavía existen porque se hacían antes, en general algunos de ellos incluso son convertidos a Fontanes con tubo extracardíaco o intracardíaco, a eso se le llama conversión de Fontán, es un concepto que ustedes van a leer, pero solamente se aplica a los Fontanes atrio pulmonares que son convertidos a un Fontán con tubo, ¿no? Algunas razones de esto son clase funcional afectada, cuestiones de mal flujo de la vena cava inferior, incluso también arritmias. No sé si tengan alguna duda adicional de lo que se habló. Muy bien, bueno, pues aquí los vemos en hemodinámica cuando catelecemos sociología ventricular y seguramente va a servirles mucho esta clase. Gracias. Gracias, doctor.